Música Ya lo tiene protección, protección civil, el dictamen se hizo muy rápido, obedeció lo que se había dicho, lo que se había dicho, una acumulación de gas y ya se ha estado cubriendo prácticamente el 98% de todos los compromisos por parte del seguro. El programa de Mi Hogar Seguro es un programa, es toda una estrategia integral que desde el primer día estuvo apoyando, respaldando, no tan solo en lo material, también en lo psicológico a la gente, se le han dado todas las atenciones a la familia de la persona que lamentablemente falleció a consecuencia de la explosión. Se le queda, por supuesto, pendiente la reconstrucción del inmueble que tal parece que junto con nosotros el gobierno del estado, a través de Invivienda, estaban desarrollando el proyecto y poniéndose de acuerdo con la gente. Pues la VEDA nos limita a todos en muchas cosas, pero no así en el trabajo. La VEDA no significa vacaciones, es lamentable, pero tampoco significa inacción. La VEDA es simple y sencillamente el no promocionar las obras que se hacen. El número de personas que podían acceder al seguro no era mayor, es decir, no todas las personas pagan su predial en enero, sin embargo se atendió al 100%. Cerca de 40 hogares estuvieron siendo atendidos, no tan solo, incluso no tan solo en ventanas y en puertas, sino hasta en pintura e impermeabilización, que quizás no tenía nada que ver con ello, pero pues aprovechando el ayuntamiento ha hecho esfuerzos extraordinarios que nos permitan atender bien a los vecinos del dique. Gracias por ver el video.